Buenos días muchachas Buenos días Hoy es Jueves 15 de septiembre Jueves 15 de septiembre Feliz 15 muchachas Feliz 15 de septiembre Feliz 15 de septiembre en Guatemala ¿Celebrándolo en donde? En Guatemala Calidad Pues aquí vamos a subir al elevador Vamos a ir a probar el desayuno del hotel aquí de Cal Futura Es en el nivel 2 Buenos días ¿Quieres un total? Tres 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 Mira Hibiscus o hibiscus Cocina del mundo Tres 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 Conadería Esto es un buffet completo Tres 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 aquí estamos vamos a pegar las mesas de una vez ¿están que está todo bien? si, bienvenido porque hay cosas que le dicen que están los ganadores muchas gracias vamos a pagar el de vinagador ¿por qué? para que no te digan para que no te digan ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es otro rollo de estar aquí en Guatemala, porque donde quiera que uno llegue, la comida es nice. Un queso tan rico, un queso fresco, delicioso. Pero si uno come en la carretilla, rico. Si uno come en un restaurante bueno, rico. Este es el restaurante de Gale Futura, que aquí es donde nos esperamos. Pero hace una comida, delicioso. Así es, guata mucha, ricas comidas. El desayuno de aquí es bufete. Bueno, hay dos formas, a la carta y bufete. Aja. Nosotros comimos esto, para comer un poquito de cada cosa. Calidad. ¿Te gustó, Lucía? ¿Ustedes? ¿Te gustó? ¿Qué te gustó más? El omelette. Ah, sí, el omelette es tu calidad. ¿Y vos? A mí el plátano con crema. Me gustó. Para mí todo. Yo no supe que más se agarró porque había tantos. El plato con crema. El pan también, el pan francés. ¿Cuál? El rellenito. El rellenito también. ¿A vos cuál te gustó? El pan y café. ¿Eh? ¿Y a vos cuál te gustó? ¿A vos cuál es? ¿A vos cuál es? ¿A vos cuál es? Esa está a dos manos. Una con el café y otra con el huevo. Y el huevito. ¿Y el huevito? ¿El rellenito no es verdad? ¿También? Esa está rica. 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 Nos atendieron muy bien. Las señoras que están aquí. Muy amables. Están pendientes de que no le falte buenos cafecitos, jugos y de todo. Así es. Así es. Así es de que Dios bendiga a todos los que trabajan aquí. Que Dios bendiga a todos los que venimos a comer también. Calidad. Así es. Bendiciones muchachas y... Nos vemos en el próximo video. En el próximo video. Más de la semana. Más de la semana.